Este lunes en The Latinos al Día tenga listo su recetario porque preparamos un delicioso pie de calabaza. Además la seguridad también es importante a la hora de celebrar el próximo fin de semana, así que tenemos importantes consejos para usted. Y también resumimos lo mejor del concierto de la academia con todo lo ocurrido en el concierto del domingo. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde o a la medianoche o el martes a las 7 de la mañana solo por Azteca América. La fuerza de la televisión. ¡Gracias!